¿Qué pasa con el circo del señor Aparicio? Bueno, lamentablemente tengo que contarle a la comunidad, a nuestra respetable y querida comunidad, de que otra vez se puso en escena el circo del señor Aparicio, a través del cuerpo de concejales oficialistas, donde yo la semana pasada estuve haciendo declaraciones, cuando se pasó a estudio de comisión, en estos proyectos tanto del presupuesto como de la estación de servicio, donde francamente creí en la palabra de los concejales del oficialismo, creí. Creí que se habían puesto la camiseta de San Agasta, pero vergonzosamente, y hoy siento vergüenza propia de haber sido crédulo en la palabra de esta gente. Hoy fueron totalmente distintos, a pesar de que colaboré para que ellos se informen, colaboré con la información que les conseguí, les acerqué información para que la comisión trabaje irresponsablemente. Hoy, lamentablemente, estoy decepcionado, me siento triste de saber que los que fuimos votados para representar a la comunidad y defender los intereses del menos poseído, de la noche a la mañana cambien totalmente de opinión y sigan defendiendo al patrón de estancia, que es el señor José Aparicio. Es una vergüenza y una lástima, pero nosotros no vamos a bajar los brazos. Este es segura, toda la comunidad, de que esto no nos cambia a nosotros nuestra convicción de defender hasta las últimas consecuencias al ciudadano y a los intereses comunes. El presupuesto, vergonzosamente, de algún balance, fue aprobado, en su mayoría, lo único que sacaron así es el artículo sexto, donde se le otorgaba superpoderes para disponer de tierras y algunos otros patrimonios municipales, pero no así el quinto, que también le da facultad al intendente de endeudarlo al municipio con créditos prendarios. Entonces, él tiene ahora la facultad de endeudar al municipio, no sé por cuánto tiempo lo hará, pero mencioné y pedí que ese artículo sea tratado y no dieron lugar. No dieron lugar a ningún tipo de tratamiento, pidieron la votación, se fue a votación en una forma maratónica y ni siquiera tuvimos la oportunidad de que pase a un cuarto intermedio para poder hablar con más soltura y en confianza, así en una reunión amigable, en un cuarto intermedio con los concejales oficialistas. No, directamente pasar a una votación y lo aprobaron, pero que sepa la comunidad y esté atenta cuando él salga a solicitar créditos y que averigüen por cuánto tiempo nos va a endeudar con ese artículo y esa facultad que le otorga el oficialismo. Que quede claro, la oposición no estuvimos de acuerdo con altergarle esos superpoderes como para salir a endeudar al municipio. En cuanto al natatorio municipal, que se trata también, ¿quién nos puede decir? Bueno, me gustaría tratar el tema de la, por orden, el tema de la donación de tierras, que también vergonzosamente, vergonzosamente, el oficialismo, o sea, el cuerpo oficialista del consejo, le aprobó la ordenanza de la donación de tierras, con dos, tres cápsulas que no hacen a la cuestión. Tampoco nos vamos a quedar con eso, porque estamos seguros, porque nos informamos, de que podemos hacer presentaciones judiciales al respecto. Porque el consejo, ni sus concejales, tenemos facultad para donar para emprendimientos privados patrimonios del municipio. Porque, le vuelvo a recordar al señor intendente y a los señores oficialistas del consejo, de que el señor intendente, con todo su cuerpo ejecutivo que tiene, no es el dueño del municipio, son administradores, y tienen que ajustarse a las ordenanzas y a las leyes, tanto provinciales como nacionales. Y bueno, vamos a seguir en la lucha, esto no lo doy por concluido, y bueno, cuando tenga novedades, les voy a estar informando al respecto. Bueno, ahora me puede hablar del natatorio, le pregunto a ver si... Bueno, en el natatorio también, quiero hacer una salvedad, en cuanto a mi postura, por cuanto, es una presentación fuera de término, ya casi fuera de época, porque tengan en cuenta la altura de la temporada que estamos viviendo, ya estamos prácticamente a primero de año, esto tenía que haber sido puesto en marcha dos meses atrás, pienso que ya se perdieron dos meses de trabajo. Aparte de que esa pileta, y es reconocimiento público, de que no está en condiciones, está provocando daños a los vecinos, con las pérdidas que tiene por abajo, subterránea. Ya tuve manifestaciones de vecinos, donde están gestando juicios contra el municipio por daños en sus viviendas. Inresponsablemente, lo advertí a los concejales, que lo pasemos a comisión, al menos, que lo analicemos, que nos informemos, que vamos hasta la pileta a ver y a informarnos. Porque si no, estamos dando vía libre a muy posibles juicios en la brevedad contra el municipio. Entonces, estas cosas, hay que hacerlas saber a la comunidad, y que le van a costar dinero al erario municipal, y ahí es donde tendría que estar la tan famosa fiscal de estado municipal que tenemos, la señora Soledad Vara, que supuestamente ha sido designada para cuidar el patrimonio municipal. Y ella sí está atenta a otras cuestiones que se refieren más a defender la imagen del señor intendente, y no a defender el patrimonio municipal. ¿Tiene algo más para comentar? Sí, también tengo algo para comentarles. Hoy, como si lo puedo mostrar en cámara, hice una presentación, hicimos con el concejal Patricio Vázquez, y solicitamos el apoyo, porque necesitamos para solicitar una extraordinaria, un tercio de los miembros. O sea que, diciendo en criollo, necesitábamos tres firmas para que nos aprueben el pedido de la sesión extraordinaria para mañana, para tratar el tema de que es conocimiento público por todos los medios del problema con los planes sociales, ¿no es cierto?, municipales. Bueno, no tuvimos el apoyo de ninguno, porque por lo visto tienen miedo de que se hable y se trate un tema tan delicado como es los beneficios sociales para los adjudicatarios de este beneficio, que no es exclusivo municipal. Esto es provincial. Esto es dinero de la provincia. La información que nosotros pasamos a través de las redes es información de la provincia. Y los concejales del oficialismo nos manifestaron que ellos tienen otro mecanismo. no quieren una sesión extraordinaria para hablar de este tema, porque ellos tienen otro mecanismo para averiguar. Cuando yo lo que quería era que le pidamos un informe al Ejecutivo de o nos aclare esta situación que tomó conocimiento público. Y ellos dicen que no. Ellos quieren buscar otras vías. Cuando yo les manifeste de que es la vía institucional la que corresponde la vía institucional a través del Consejo pedir informe al Ejecutivo. Entonces ellos no se manejan por la vía institucional. Vaya a saber cuáles serán las vías que ellos se manejan. El pueblo que saque sus propias conclusiones. A la vez quiero reiterarles mi saludo de estas festividades de fin de año. deseando que hayan pasado una feliz noche buena, una feliz Navidad. También hacerles llegar el saludo de Año Nuevo. Que tengan un Año Nuevo feliz, ya que este que pasó no fue tan feliz para la comunidad. Pero sí, el pedido nuestro como cristianos es de que sea un Año Nuevo más justo para todos. es lo único que le pido a Dios. Justicia.